¿Qué es el Congreso SICI? El Congreso SICI desde el inicio, en 2010, ha sido trabajado en el tema de innovación. Innovación al inicio en la parte más tradicional, es decir, tecnología, ingeniería, pero poco a poco estamos propulsando el tema de innovación haciendo el lazo con desarrollo social. Mi participación hizo parte de un panel donde se estaba hablando del rol de las universidades en los procesos de innovación y desarrollo social. Mi participación se centró en la experiencia de la Universidad Cooperativa de Colombia a partir de la innovación educativa que hemos venido construyendo en estos cinco años anteriores con nuestro modelo con enfoque de formación por competencia. Bueno, nosotros como organización universitaria interamericana, somos una red de 350 universidades, de la cual ustedes obviamente son miembros. Entonces, el rol de la academia justamente es a partir de esta plataforma que ofrecemos dentro del marco del Congreso, poder seguir con núcleos de investigadores, que sean multiciudades o multiestatales, para seguir desarrollando sus proyectos de investigaciones, publicando y mejorando, digamos, las propuestas que desarrollan. Estamos hablando de ecosistemas de innovación, entonces nos interesa no solamente el trabajo de las universidades con ese rol importante que juegan, sino también la articulación de la universidad con el sector productivo y la articulación de la universidad con el gobierno, lo que comúnmente se llama el enfoque triple hélice. Entonces, por eso en el Congreso, además de la participación de la universidad, tenemos también una participación importante del sector público y del sector productivo. Lo que me gusta de Colombia, bueno, con mucho respeto, porque yo no vivo acá, vivo en el Perú, lo que me gusta es esa dinámica de autocrítica y de búsqueda a través de ese tema de la paz, de realmente tener un gran diálogo dentro de Colombia, entre todos los actores, para saber cómo acabamos con eso y cómo planteamos algo diferente. Creo que eso es justamente un buen camino hacia la innovación social. Hoy Colombia tiene un tremendo desafío asociado a la paz en distintos territorios y ese desafío tiene que ver no solo con el Estado, con la empresa, sino que también con la sociedad civil. Y ahí la universidad tiene que ser eje de ese proceso, que es un proceso de trabajar conocimientos locales, sabidurías locales y transferirlas a la universidad. Es transmitir que estamos en un momento en el mundo en el que lo que se propone ya no es una innovación de cada actor en particular, sino que necesitamos innovar dentro del sistema, pero a su vez siendo disruptivos con el sistema. Desde la perspectiva de la complejidad, eso que estoy diciendo tiene total sentido. El mensaje principal que le quiero dejar a los asistentes es que tenemos una responsabilidad muy grande en las instituciones de educación superior, porque allí es donde se deben generar las primeras semillas de innovación. Y es formando nuestros egresados con mente abierta, con mente que esté siempre propensa al desarrollo sostenible, al reconocimiento de las regiones, a trabajar también por sus localidades, por el impacto social, económico y político que generan a partir de todo lo que las instituciones de educación superior logramos en ellos y que a futuro van a nutrir una propuesta muy importante que es la formación a lo largo de la vida. Universidad Cooperativa de Colombia, lo mejor de ti, haciendo lo mejor por los demás.